Duró apenas 72 horas en el cargo y renunció por presuntas presiones políticas. Roger Arista, quien apenas hace tres días había sido designado como flamante director general de inteligencia del Ministerio del Interior, decidió dar un paso al costado por una supuesta injerencia de parte de grupos políticos. Según Perú 21, Arista indicó que no habían condiciones para desarrollar su plan de trabajo. El mismo medio asegura que desde Palacio habría llegado una orden que incomodó a la ahora exdirector de inteligencia. La orden habría sido detener el apoyo que brinda esta dirección en la investigación al exsecretario de Palacio, Bruno Pacheco. Es posible, hay otra hipótesis, ¿no? Que sea él personalmente que haya evaluado su salida. Y claro, digamos, no le queda mal decir que no va a aceptar presiones políticas. En el entendido, de ahí leyendo entre líneas, podríamos entender que presión política solamente podría venir del ministro del Interior, del presidente de la República y de los saldados del presidente. Pero, ¿qué grupo político habría presionado a Roger Arista para poner trabas en la investigación a Bruno Pacheco? ¿Qué organización estaría interesada en conocer información de inteligencia sobre la búsqueda de los dinámicos del centro? Bueno, una hipótesis es que, en efecto, Roger Arista fue propuesto por Perú Libre para que desde ahí se pueda manejar la información que está relacionada con los procesos que se le sigue a un número importante de dirigentes de Perú Libre. La relación con Perú Libre no se podía negar. Él ha sido condecorado por el gobierno regional de Junín a los pocos días de haber sido pasado al retiro. Para el exviceministro del Interior, Ricardo Valdés, el encargado de liderar la dirección de inteligencia del Ministerio del Interior, debe ser una persona íntegra, intachable y sin ningún vínculo con algún grupo político. Es una cartera que requiere, obviamente, de mucho conocimiento. Usualmente es gente que ya ha pasado por el sector y, a su vez, tiene que ser una persona íntegra, intachable. Una persona que realmente pueda ser ejemplo de una conducta ética que haya podido demostrarla a lo largo de su ejercicio profesional. La renuncia de Arista crea nuevas dudas sobre cómo se manejan los hilos al interior del gobierno y también sobre la verdadera influencia de Perú Libre en la gestión de Pedro Castillo.